Este año Digimon celebra su 20º aniversario, y así como ha tenido grandes series y películas, en el mundo de los videojuegos no le ha ido nada mal. Es por eso que hoy les traemos los que son, en nuestra opinión, los 5 mejores juegos de Digimon hasta la fecha. Recuerda que si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y sin más vueltas, comencemos. Digimon Rumble Arena 2 Un juego de pelea basado en la franquicia Digimon, donde podemos controlar a nuestros monstruos favoritos y luchar sin cuartel en un torneo para descubrir cuál es el más poderoso de todos los monstruos digitales. Suena muy bien, ¿verdad? Digimon Rumble Arena cuenta con diferentes criaturas de las primeras 4 temporadas del anime, además de los ataques y combos disponibles. El juego salió para PlayStation 2, Nintendo GameCube y Xbox 360 en 2004. Digimon World Salió en 1999 para la primer PlayStation y era un RPG con gráficos similares a los de Final Fantasy 7, pero con el agregado de monstruos digitales que nos ayudarán a entrenar y desarrollar las habilidades de nuestra criatura. A medida que nos encontramos con más personas, podemos participar en minijuegos, obtener recompensas y distintos objetos para alcanzar un nivel mayor y devastador con nuestros personajes. Este fue el primer juego de Digimon para muchos y no podía quedar fuera de este top. Digimon World 3 El tercero de la saga Digimon World en PlayStation. Mejoraron los gráficos y la jugabilidad y se podía pelear con equipos de hasta 3 monstruos en batallas de Digimons. El juego presenta un apartado gráfico más cuidado y una historia un poco más trabajada, pero sin demasiadas alteraciones respecto a los conflictos del anime. Bandai creó un mundo de más yably multiplayer online roleplay y game alrededor de los Digimon para darle mayor entidad a la existencia de estos monstruos que ya se habían vuelto casi tan queridos como los Pokémon de Nintendo. Digimon Rumble Arena El primer juego de la saga Digimon Rumble Arena era todo lo que esperábamos los fanáticos de Digimon. Era como vivir los combates de la serie animada en nuestra PlayStation. Hay un total de 24 monstruos que podemos elegir, todos extraídos de las series Digimon Adventure y Digimon Tamers. A medida que peleamos, podemos desbloquear nuevos guerreros además de los 9 iniciales. Uno de los puntos fuertes del juego es su respeto por los diseños de los Digimon y los escenarios, que logran que cualquier fanático del anime realmente se sienta parte del mundo de sus guerreros digitales favoritos. Digimon World 2 Después de las críticas del primer Digimon World, Bandai supo capitalizar todo lo aprendido para desarrollar un RPG con monstruos digitales y mucha exploración. El objetivo de nuestro personaje, Akira, es llegar a lo más alto del mundo Digimon. Para ello, tendrá que lidiar con numerosas batallas contra Digimons malvados y salvajes. Este juego, sin dudas, es el más completo de la franquicia y es, en nuestra opinión, el mejor de todos hasta la fecha. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Ves que faltó a nuestro gran juego de Digimon? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.